Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Carlos, usted es el demandante y estás demandando a María. Así es, doctora. Pues explícame por qué demandas a María y qué pides para que se resuelva este caso. Buenas tardes, vengo a demandar a mi amiga María por vivir seis meses en mi casa de gratis por la cantidad de $3,600 dólares y por no cumplir por lo que yo le pedí. Dile, cuéntale, ¿qué me pediste? Bueno. Ay, Dios. Ella vivió de gratis todo ese mes. Esto ya está sonando interesante ya. Cuéntale lo que me pediste. Sí, sí, sí. Ok. Tu amiga María vivió en tu casa. Así es. Por seis meses sin pagar renta. Sin pagar renta, ningún bill, nada. Y tú le quieres cobrar ahora la suma de $3,600 dólares. Así es. Por haber vivido, porque ahora se fue o qué es lo que pasó. Ella se quiere ir de mi casa, entonces si se va de mi casa ella me tiene que pagar esos $3,600 dólares. Ok. Cuéntame las circunstancias de toda esta situación. Bueno, mire, para explicarle, yo la conocí a ella hace ocho meses en un shelter porque llegó de homeless. En un refugio. En un refugio. De desamparados. Así es. Ok. Entonces yo estaba de voluntario ahí en ese refugio. Yo ahí estaba limpiando, le daba de comer. La conocí, la empecé a tratar. Me cayó muy bien la chica, me cayó muy bien. Y después de dos meses le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a mi casa? Te invito a mi casa, me siento solo, estoy deprimido, me estreso mucho, lloro mucho. Y una compañera como tú, pues me sirve mucho en este caso de mi casa. ¿Pero como amiga o como algo más? Pues, ah, ¿cómo le puedo decir? Pues como una amiga con derechos, usted sabe. Cuéntale los derechos. Cuéntale los derechos. Yo le pedí que viniera a mi casa y cumpliera lo que yo le pedía. Todas las noches ella se brincaba en mi cama así como con esas ropitas bien sexy de mujer. Yo siempre todas las noches lloraba y ella me cuestionaba por qué lloraba. Entonces a mí no me provocaba verla así. Entonces yo la rechazaba, le decía, no quiero verte, cámbiate. Entonces, nada. No me tocaba, no me tocaba, doctora. No te tocaba. Ni desnuda, ni me tocaba. No, se vestía bien sexy, bien provocativa. A mí eso no me llamaba la atención. Ya te veo, porque hablas de eso y pones cara así como de... O sea, no, nada de eso me excitaba. Eso no te excitaba. Hasta que un día me enfadó ya. Yo le dije, ¿sabes qué, María? ¿Quieres saber realmente por qué todas las noches yo lloro? Entonces le dije, párate de mi cama, ve a este clóset, abre la puerta y ahí vas a ver mi secreto. Doctora, lo que había ahí no era normal. No es cierto, doctora. No, no, no. Era normal. Dile lo que era. Dile lo que era. Ella abre la puerta, ella abre la puerta y fue algo maravilloso porque a ella le brillaron los ojitos. Le brillaron los ojitos. De susto. O sea, que a ella le gustaron el esqueleto que tenías tú en el clóset. No, no, esqueleto. Cuando abre la puerta ahí, yo tenía una colección de uniformes. De capitán, de policía, de la army, de los marines. O sea, de todo. Por ahí teníamos. De todos tamaños. De todos colores. De todos colores. Uniformes de gerente. Bueno, uniformes así tenía, o sea, a mí la pasión de ver un uniformado, un policía, un capitán de policía, o sea, yo le dije, agarra uno y vístete. Entonces, ella agarró como el de capitán, entonces se lo puso y dije, ahora sí, pégame, golpeame. Y ella me empezó a golpear y eso a mí, doctora, me excita. Te excitó. Eso me excita. Entonces, ella me siguió pegando, me siguió golpeando y yo dije, guau. O sea, es algo maravilloso ver a alguien en uniforme. Tuvo un orgasmo, doctora. Tuvo un orgasmo. Y así han estado todos seis meses. Así he estado todos esos seis meses. Ella se ha puesto ya todos los uniformes que tienes en el clóset. Todos los días. Claro que sí, claro que sí. Todos los han usado ya. Claro. Y a mí eso de que me golpea, me trae un escalofrío a mi cuerpo y, ay, Dios, no, no, imagínese, doctora, imagínese, o sea, es un escalofrío rico, suave, que me hace ver, o sea, un escalofrío. Doctora. Es como, es como algo. Es como locura. No, 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 cállate. Ok, dime esto. ¿Desde cuándo empezó esto de los uniformes contigo? Bueno. Déjeme contarle que yo tuve una pareja, un novio, que era... ¿Novio? Espérate. Novio. Espérate. ¿Tuviste un novio? Sí, eso no lo sabía nadie. ¿No, ella no lo sabía? No. Ok, voy a hacer un corto receso y cuando regresemos, continuamos hablando sobre este caso. No se vaya, por favor. Nunca he tenido sexo con ella. Me gusta que me golpeen nomás, que me peguen. Sí, 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 vaya, ya. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor, me vas a tocar, mi chico! Tú no llegas al orgasmo de otra manera que no sea así. Para mí ese es el orgasmo, de que me estén pegando, me golpeen. Y esto es todos los días, porque lo del hombre es todos los días. Ya no aguanto, hasta mi brazo me duele, ya no aguanto. Caso cerrado. Caso cerrado. Carlos demanda a María por la suma de 3.600 dólares, que viene representando la renta retroactiva de los últimos seis meses que ella vivió en casa de él sin pagar nada, porque aparentemente ella ahora se quiere ir y ha dejado de hacer lo que hacía que a él tanto le gustaba. Me estabas contando antes del receso, te pregunté, ¿cómo adquiriste este interés, este gusto por los uniformes? Y salió de tu boca algo que dices tú ella no sabía, que tuviste un novio, o sea que tú eres bisexual. Pues se puede decir así. Claro que se puede decir así. Bueno, cuéntame, ¿qué pasó con ese novio? Pues antes de continuar, nunca he tenido sexo con ella. Me gusta que me golpee nomás, que me pegue. Eso me excita. O sea, nunca ha habido sexo entre ustedes. No, para mí es como llegar al punto G, así como excitante. O sea, me encanta que me golpee. O sea, que entre ustedes no hay sexo, solamente ella de uniforme golpeándote a ti es tu satisfacción sexual. ¿Cuántas que se desmaya? Y bueno, pues yo tuve un novio que era policía y él iba a mi casa y él uniformado, yo me vestía como un ladrón. Entonces, le decía, o sea, ven conmigo. Entonces yo corría por toda la casa, por toda la casa, él me golpeaba, yo brincaba a la cocina, así, o sea, la mesa, nos íbamos al baño, me golpeaba, me satisfacía todo eso, hasta que yo ya me desmayaba y, o sea, llegaba a ese punto de que la satisfacción mía. Pero, o sea, pero tú llegas al orgasmo. Claro. Para mí ese es el orgasmo de que me estén pegando, me golpeen y sentir el dolor, sentir la pasión de ver a alguien en uniforme y ella se ve excelente en uniforme. ¿Y qué pasó con tu amigo el policía? Pues él, él se tuvo, él me dejó porque estaba casado con una mujer. Oh. Ya no quiso tener nada conmigo, pero yo lo seguía persiguiendo, o sea, yo lo perseguía por todos lados porque era, era mi tronco, era un hombre bien formido, bien guapo. Entonces, imagínese, me dejó. Entonces, un día estando ahí estacionado lo observé porque yo lo seguía para todos lados, me estacioné atrás de él, luego me emparejé y le dije, ahora sí, tronquito, aquí está tu ladrón, ven para acá. Y ese se dio a la fuga. Entonces, prendió la sirena, yo lo persiguí y era tanto mi obsesión que él se metió a la línea donde, donde, o sea, donde no puede ir un carro normal, solamente la policía. Yo le seguí, ese se agarró, agarró el teléfono, le llamó a la policía, porque yo ya después traía a la policía atrás de mí, me agarran, me dan una paliza. Te arrestaron. Me dan una paliza, pero disfruté la paliza, o sea, la disfruté tanto la paliza, que me arrestaron, mi tronquito, o mi tronco se hizo, se hizo como que no me conocía, me arrestaron, me llevaron a la cárcel por acosarlo a él. No, yo ya no aguanto, doctora, yo ya no aguanto. Pero, ¿por qué tú nunca le contaste eso a María? Bueno, porque son secretos íntimos, doctora. ¿Pero qué secretos íntimos? Si esta mujer te estaba dando golpes, vestía de uniforme, que era lo que te gustaba, y no es tu novia, ni es tu amante, ni nada. Pues es mi amiga, es lo menos que puede hacer, viviendo gratis en mi casa. Pero él me pidió, él me pidió que yo me fuera con él, él me dijo, hazme el favor de vivir. Sí, pero yo le pedí a ella, yo le pedí a ella que ella tenía que hacer lo que yo le pedía. Pero no me dijo que le tenía que pagar todos los días. Y esto es todos los días, porque lo del hombre es todos los días. Doctora, ya no aguanto, hasta mi brazo me duele, ya no aguanto. No, no, eso es pura excusa de ella. Bueno, a ver. ¿Quién va a vivir gratis? A ver, ¿has tenido algún otro ejemplo, aparte del policía, habrá otro bombero? Bueno, he tenido mis relaciones, doctora, he tenido mis relaciones, pero pues eso ya no viene al caso. O sea, el caso de aquí es de que ella se quiere ir de mi casa. Y tú no quieres que se vaya. No quiero que se vaya. Y yo me voy a ir. Y si se va, me tiene que pagar 3,600 dólares. Yo no tengo dinero. Por todo lo que vive hogar. Cállate, yo no tengo dinero. Tú sabes que yo no tengo dinero. Ella se ve excelente. Bueno, María, a ver, ¿cómo respondes a esta demanda? Yo me tengo que ir de esa casa. Yo, esa es una casa de locos. Primero dime esto. ¿Cómo llegaste al shelter, al homeless shelter? Yo tenía una relación con un hombre que me trató muy mal, me pegaba. Yo fui a ese lugar para que me ayudaran y lo conocí a él. Se veía normal. Me ofreció su amistad. Pensé de que me dijo, vete conmigo. Yo creí que me estaba ofreciendo un hogar, un techo donde vivir. Mi amistad. ¿Qué tú pensaste? Que se había enamorado. Tú pensaste que había un interés amoroso. Exacto. Un hombre me lleva a su casa a vivir. Pero yo te llevé como amiga, como mi amiga. ¿Pero qué hombre lleva a una mujer como amiga a la casa sin hacer nada? Bueno, uno como él. Bueno, ya, exacto. Era lo que tenías que hacer, lo menos que tenías que hacer. Pero él no me dijo de que yo tenía que pegarle. No, doctora, no. Ok, pero bueno, ya después que lo descubres. Ok, yo dije, ok, le voy a pegar. Le voy a pegar, porque él me hace el favor de vivir yo aquí gratis. Porque yo lo conocí en ese shelter. Cuando ella me pega, doctora, cuando ella me pega y cuando se pone ese uniforme, yo siento ese escalofrío en mi cuerpo. No, no, ya yo sé lo del escalofrío. No, cállese, cállese. Ya lo tengo. Eso, así me excita cuando la veo a ella. Sí, claro. Ella golpea como un policía. Ay, ella golpea bien. Ella golpea fuerte como un policía. Ella lo hace muy bien, doctora, por eso no quiero que se vaya de la casa. Me imagino que te estás vengando de los golpes que recibiste de tu ex, María. Porque, mire, antes de conocerlo a él, yo odiaba a todos los hombres. Claro. Pero él creí que era diferente, amable, jamás me faltó respeto. Soy un hombre normal. Pero ahora ya sé por qué jamás me faltó respeto. Claro, porque no le gustan las mujeres. No, 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 no eres normal, eso no es normal. Le gustan las mujeres. No, no, le gustan los uniformes. Los uniformes. ¿Qué hay de raro eso? Doctora, no. Mire, hace dos semanas me llevó, porque ahora ella no está contento con que yo le pegue a palos ahí en la casa, ahora quiere ir a la calle. ¿A que le pegue a la calle? Sí, es cierto, no, no, es cierto. Mire, yo cuando ella me golpea, cuando ella me golpea, es algo bonito. Cuéntame, ¿qué quiere? ¿Que vayas a los baños públicos? Sí, que me vista de policía, vamos a un restaurante, de ahí se hace el que robó joyas, se mete a un baño y de ahí quiere que yo entre al baño de hombres y lo golpee. No, 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 si esto. No, 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 no. Espérate, espérate, ¿qué pasó María? Que le di una paliza que se desmayó. ¿En un restaurante? Sí, estaba sangrando y se desmayó. Viene la gente que trabaja en el restaurante, le hablan a la policía, yo salgo corriendo como loca a cambiarme de ropa. Claro, quítate la stretchy policía. Soy yo, yo voy a ir a la cárcel por culpa de él. ¿Alguien trajo testigos o evidencia en este caso? Yo, señor. Yo traje, doctora, yo traje un video. ¿Un video? ¿O qué? ¿De qué? Hacemos un corto receso y a la vuelta la evidencia del caso. No se la pierda, regresamos enseguida. ¡Ay, carnita! ¡No me toques eso! ¡No me toques! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire cómo se aloca, míralo! ¡Arrésteme, ya, si puede! ¡Ven, ahorita! ¡Ven, ven! ¡No quiero ver usted! ¡No, pero yo te dije! Doctora, ¿quieres que le peguen ahorita? ¡Diles que te peguen! ¡Diles! Continuemos con el caso de Carlos y María. Carlos quiere que su amiga María no se vaya de su casa. Ella lleva seis meses viviendo en casa de él, totalmente gratis, con la condición de que ella cumpla con sus deseos, que son los siguientes. El hombre es adicto a los uniformes y a él le gusta que alguien vestido con un uniforme de policía, de cualquier uniforme, aunque a mí me parece que le gustan los de autoridad, policía, comandante, ¡le peguen! Y para él esa es la satisfacción sexual, recibir golpes de alguien vestido en uniforme. El problema que dice María, esto se está complicando, porque ahora no solamente quiere hacerlo en la casa, sino también quiere hacerlo en lugares públicos. Y la semana pasada por poco te arrestan, porque te pidió que lo golpearas en un restaurante, en el baño de un restaurante, se desmayó, llamaron a la policía, y esto puede causarte graves problemas a ti. Tú dices que tienes evidencia de esta situación. No, eso no puede ser, porque, ¿cómo puedes traer algo así? ¿De tu colección de videos que tienes ahí? No, no, no. Eso es como traerme desnudo el programa. ¿Te grabas? Sí. No, yo no, o sea, es como traerme desnudo aquí. Ella no tiene nada, nada de evidencia, doctora. Señor director, veamos las imágenes, por favor. ¿Cuáles imágenes? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¡Ay, qué rica! ¡No me toques eso! ¡No me toques! ¡Vete! No, doctora, eso me excita. Sí, claro. ¿Tú me excita? No, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso me excita! ¡Eso me excita! ¡Claro, claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me toques eso! ¡Ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Sí, más! ¡Un poquito más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro, otro, 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 por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cállese! ¡Lógicos vayantes! ¡Mire, se mira excelente ella! ¡Venga fuerte como una maldita! ¡Se mira excelente! ¡Se mira feliz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Te está dando descalos fríos! ¡Te da descalos fríos! ¡Te da descalos fríos! Es cuando ya sentí el orgasmo Ahí me preocupa, ahí me estaba preocupada Pero mire, ella lo disfruta también Tú lo sientes, tú lo disfrutas ¿Qué es lo que está haciendo la pobre mujer? ¿Qué va a sentir? ¿Qué puede sentir? Esa es la satisfacción A mí me existe, es un orgasmo para mí ¿Por qué tú piensas que ella disfruta eso? Porque está viviendo de gratis en mi casa Ah, ya eso es otra cosa Hay un beneficio Pero no he vivido gratis A mí me toca que trabajar y, o sea, seguirle sus fantasías Sin duda alguna que ahí hay un trabajo No cabe, especialmente no tienes que hacerlo todos los días Pues lo hacemos todos los días y a veces en la calle Por favor, ok Vamos a invitar a la doctora Vivian González Para hablar sobre la psicología del dolor y los uniformes Porque no es un problema de uniforme nada más No es que al hombre le guste el uniforme Y andar con alguien vestido Es los golpes lo que me preocupa a mí Pero es algo normal, doctora ¿Qué cosa es? El masoquismo El sentirse el placer a través de la humillación El haber sido sometido por alguien Sentirse dominado Sentirse dominado Exactamente Además, obviamente Espero que el teniente no esté por acá Porque si lo ven en el uniforme es un peligro Pero él también tiene excitación por otro fetiche Que son los uniformes O sea que en muchísimas ocasiones Los fetiches o estas parafilias Que llegan a ser parafilias Vienen combinadas con otros objetos ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué dices tú? Es algo normal No es algo normal Y el de los uniformes Es muy común que ocurre en muchísimas personas Ahora, ¿cuándo se convierte? Cuando un fetiche pasa a una parafilia En realidad es cuando el placer sexual Exclusivamente se obtiene a través del objeto En otras palabras Tú no has podido tener relaciones de otra manera Tú no llegas al orgasmo de otra manera Que no sea así Así es correcto De golpes O sea, es una sensación que entra a mi cuerpo Y me domina O sea, me lleva hasta el punto G Y es un orgasmo El punto G No sé qué punto G tiene Un orgasmo Un orgasmo Un orgasmo Como, doctora Ahí cuando lo ve ahí tirado en el piso Es cuando tuvo su orgasmo Es una participación Sí, ya Él me lo explicó Si ya lo entendí Lo que pasa es que Me cuesta trabajo Y me cuesta trabajo De que él no entienda Que no es normal Lo que está haciendo Él dice que yo soy la loca Es algo normal Es algo íntimo Ok Bueno Ahora voy a pasar a un experto A la sala Y yo espero que tú te puedas controlar Oh, no Porque yo necesito hacerle una pregunta A este experto Doctora No, no Él se va Ya va a ver No, no, no Bueno, pues yo lo siento muchísimo Pero a mí me hace falta Hablar con él Detective Frank Peñate Ay, no Ay Doctora, no Por favor Doctora Perdón Comandante Fuente Que viene ahora El comandante Fuente El comandante Fuente Está Creo que viene ahora No, quiero Dame un minutito No, pero No Detectivo Detectivo Ay, weird Oh, wow Miren, 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 miren Miren cómo se aloca Míralo Póngame Ignacio para acá Doctora Por favor, please Arrésteme Ya Si puede Ahorita Véganle O sea Te tuvieras que portar mal Ay, Dios mío Y yo creo que ni portándote mal Te hubieran arrestado en este caso Honestamente Ok, detective Vamos a hablar Nos reímos un poco Porque es simpática la situación Pero Si por alguna casualidad En una de estas saliditas Que hacen ellos a restaurantes Ella vestida de policía Ocurriera algo Donde lo encuentran a él Sangrando en un baño Y ella vestida de policía Golpeándole ¿Cuántos cargos enfrentaría a él? Bastante Es cargos serios Es por agresión con agravantes Es un crimen bastante serio Impersonando a un policía Claro, también Impersonando a un policía Pero si Si me están obligando Yo le puedo hablar Realmente Cuando yo trabajaba las patrullas En uniformes Si Yo notaba que Recibía mucha atención Por parte de las mujeres No los hombres Y esto es un Tengo amigos bomberos también Que me explicaron también Que es un fenómeno Que las mujeres Son atraídas a los uniformes Y tengo una historia Que me pasó a mí Que yo me recuerdo Que estaba yendo Una llamada Una alarma silenciosa Y cuando me bajo El negocio Era de madrugada Voy a chequear El perímetro del negocio Y cuando regreso A mi casa Mi carro Veo que hay otro carro Estacionado atrás del mío Y va Me llamaba la atención Me sorprendió Y cuando vengo Era una muchacha Y cuando le pregunto ¿Qué tú haces aquí? Y yo digo No, te llevo siguiendo Ya casi una hora Y entonces Wow Me llamó la atención ¿Y por qué te seguía? Porque estaba atraída Se sentía atraída A tu uniforme Claro, al uniforme ¿Quién no? Con este cuerpazo Usted debe haber sido Muy joven Detectiva Porque Que no haya tenido La experiencia De que lo estaban siguiendo Hacía una hora Que no se haya dado cuenta Usted Quizás me estaba haciendo No se dé Quizás estaba Despistado Ok Bueno Perfecta Decisión del caso Miren No puede ni respirar ¿Cómo no quiere que Que tienta ese escalofrío En mi cuerpo? Si ya lo estoy sintiendo Ya estoy así como que ¿Quién quiere que le peguen? ¿Quién quiere que le peguen? ¿Quién quiere que le peguen? ¿Quién quiere de Luca? Ah, claro Doctora, ¿quiere que le peguen ahorita? Ay, mi Dios Dile que te peguen Diles Noco, gordo Decisión del caso Quit Pro Uo Tú me das Y yo te doy Ella te dio Exactamente Lo que tú le pedías Ella cumplió Con la condición Que tú le pusiste Para vivir a tu casa Gratis Sin pagar Ella, la pobre Tuvo que trabajar muchísimo Para esa estadía Por ende Te niego la demanda Pero espero de verdad Que encuentres a alguien Que te dé por la vena del gusto He dicho Caso cerrado El presidente Obama Está dejando casar a homosexuales Pero eso es que viene al caso ¿Quién me voy a casar? Vamos a casar con él ¡Vamos a casar con él! ¡Dale! Ataron a mi mamá y a mí Enfrente de mí Le dan un balazo a mi mamá Oigo donde mi papá le dice Agarras a mi hija Y llévatela A cambio de la deuda Pero yo lo hice Para salvarle la vida a ella Hace 20 años Yo conozco a Jorge Estaba con ella Estaban casadas No, ellos no están casadas Estaban juntos Igual que yo Igual que yo Era marido y mujer Ella tenía 20 años con él Y yo tenía 19 años